Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo voy a empezar a enseñaros algunas novedades que he implementado en mi sistema Ubuntu para mejorar la productividad en general y la de Unity en particular. He aumentado el número de lentes del Dash, de forma que vais a ver ahora las opciones que tengo. Cuando grabo no me funciona muy bien el Dash. Tengo inicio, aplicaciones, archivos y carpetas. Social, ayuda, meneame, películas, música, noticias, fotos, recetas, vídeos, wikipedia y yabol. De forma que si me meto, la primera lente se me cierra. Eso es por la grabación. A ver si puedo enseñaroslo. Pues no me lo abre. Me funciona a la perfección, pero cuando grabo... Bueno, el objetivo principal de este vídeo no es el Unity. Esto solo lo quería ver para que vierais que esto se puede mejorar considerablemente. Bueno, vamos a ver si así... Este es el buscador de inicio, como siempre. Con Control-Tab vamos cambiando de lente. Aquí tenemos aplicaciones. Aquí archivos y carpetas. Aquí una nueva lente de ayuda. Aquí metemos un tema y nos busca en las páginas oficiales de ayuda el tema en cuestión sobre Ubuntu. Una lente sobre meneame, que es el sistema este de... de social, de intercambio de noticias y mensajes. Aquí películas. Aquí si metemos, por ejemplo, el título de una película o de un actor. Vamos a meter, por ejemplo, Skatefall. La última de James Bond. Pues si pinchamos, nos sale y nos da toda la información sobre la película. Veis, nos abre aquí y se puede ejecutar el tráiler. Nos da una sinopsis. No es que sea la maravilla del séptimo arte, pero está curioso. ¿Qué más tengo de novedad en Unity? A ver. Es por la grabación esto, ¿eh? No me canso de repetirlo, pero... Porque me está funcionando a la perfección. Música. Vamos a abrir la lente de música. A ver si se quiere abrir. Ya si se abre, no lo cierro más, porque... Venga, hombre. ¿Qué me estás haciendo quedar mal? Si estás funcionando... De pu... Madre. Hay que moderar el lenguaje. Aunque a veces es desesperante, ¿eh? Bueno, venga. Por fin se ha abierto. Joder. Ahora se cierra otra vez. Os doy mi palabra que me está funcionando de vicio. Con los atajos de teclado y todo. Pero me pongo a grabar y no se abre. El jodío. Venga. Música. La lente de música quiero ver. No me la abre, ¿eh? Dice que no quiere. Bueno, a ver ahora. Música. Pues nos abre la música que tengamos, que en mi caso es ninguna. Noticias. Una lente de noticias. Para las últimas noticias. Interesante. Fotografías. Lente para fotografías. Una lente para recetas. Aquí escribimos paella y nos sale la receta de la paella. Lente para vídeos. Vídeos de YouTube. Y... Y vídeos que tengamos en nuestro equipo. Por ejemplo, a mí me salen las películas. Lente para la Wikipedia. Metemos aquí, por ejemplo, España. Y nos sale el artículo de la Wikipedia de España. Bueno, nos ha dado tiempo a verlo, ¿no? Venga, que ya me quedaba solo una lente. Yabol. Yabol. Era la última lente que quedaba. Bueno, yabol es otro sistema de intercambio social. Bueno, habéis visto, funciona bien, ¿eh? Lo que pasa es que con la grabación, el efecto de abrirse... De abrirse... Aquí está. Yabol. Son vídeos. Son vídeos, pero no son de... Creo que no son de YouTube. Pero son vídeos musicales. Bueno, con esto tenemos muchas más opciones de búsqueda. Luego, he instalado... Un indicador... Que podemos ver... Aquí... No. Aquí no se aumenta. Bueno, esta nubecita... A ver si BocoScreen me deja activar la lupa. Sí, me la deja activar. Esta nubecita de aquí es... He activado la nube de Ubuntu One. Que yo tengo además contratada... Tengo contratada más memoria. Porque me interesa. Me gusta más que Dropbox. He instalado también este indicador, que es el de Evernote. Está sincronizado con Evernote. Que se llama Everpad. Este otro indicador es otra nube que he descubierto, que se llama LN Sync Folder. Que también te regala 5 GB para documentos. He instalado este indicador de las dos flechas que nos indica la nuestra actividad en red. La cantidad de megas y gigas subidos y bajados en la última hora, en el último día y en el último mes. He instalado este indicador de Google Play, que tiene un reproductor específico y la música que tengamos en nuestro equipo nos la reproduce. Google Play, alguna novedad más, ya no hay más novedades. Quitamos la lupa. Y seguimos con la grabación. Pues ya no tengo más novedades que... Ir al tema para el que he hecho este vídeo en concreto. Es hablaros de un programa que probablemente ya conoceréis. Que es un centro multimedia que viene a ser el iTunes de Linux o de Ubuntu. Pero desde mi punto de vista es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es Miro, como habréis podido deducir. Miro Player. A ver si puedo abrirlo desde el Dash. A ver. Miro Player. Bueno, pues, ahí te quedas. Lo abro con Synapse. Ahora me lo abre. Miro Player. Que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Que como decía, viene a ser el iTunes de Linux. Pero es mucho mejor. ¿Por qué? Primero os voy a decir que, aunque lo conozcáis, os voy a dejar en la descripción del vídeo los repositorios para actualizar la versión a la última, que es Miro 5.0.4. Que no es la que viene en el centro de software. Características de Miro Player. Aparte de reproductor multimedia de música y vídeo, donde podemos almacenar nuestra música y vídeo. Podemos ver vídeos de YouTube, de Hulu y descargarlos. Es un también un gestor de descarga de torrents. Es un gestor de descarga de podcast también. O sea, que más no se puede pedir. Y ya para colmo, es un convertidor de archivos de vídeo. Se puede sincronizar con teléfono, tablet o cámara digital de Android. Se puede conectar. Y los vídeos tienen una opción para convertir vídeo en cantidad de formatos. Entre los más conocidos, pues, los de Apple, MP4, MP3, OJ, OJ Borbis, Playstation, Kindle Fire, para iPod, para Nexus, para Galaxy Tab, para Android. Convierte en vídeos de todo tipo y clases. Y, por tanto, podemos poner, tener almacenadas nuestras películas, nuestra música. Vamos a ver, por ejemplo, cómo importar una carpeta. Y luego le podemos dar a la opción de vigilar una carpeta. ¿Qué hace esto? Vigilar una carpeta, que es cada vez que la carpeta tenga un archivo nuevo o deje de tenerlo, pues, nos lo añade o nos lo quita, respectivamente, de este directorio. Voy a añadir, por ejemplo, una carpeta, pues, le doy a importar, importar, buscar una carpeta. Busco una carpeta en la que sé que tengo música. En un disco duro externo que tengo. Lo voy a añadir para que lo veáis. Lo fácil y lo bien que funciona. Música. Ahora me está leyendo todos los archivos de música. Le doy a importar archivos. Y me selecciona aquí, tipo iTunes, ya digo. Es un gestor multimedia. Y luego, si seleccionamos un tema, pues... Pues si tiene carátula, lo que pasa que en este caso, los temas que tengo no la tienen, nos crea aquí una miniatura. Vídeos. Voy a importar una carpeta de vídeos. Vamos a ver. Buscar en una carpeta. Me voy otra vez al disco duro donde sé que tengo una carpeta con películas. A mí este reproductor me encanta. Y ya os digo, descarga Torrents, Podcast. Para mi gusto, le da 100.000 vueltas al iTunes. Y encima es multi-formato. Y ya no es que acepte todos los formatos, que el iTunes no los acepta. Sino que encima los convierte. Si tenemos una película en... En el formato que sea. Que nos ocupa mucho espacio y queremos comprimirla o que sea. Pues lo podemos cambiar. A ver que me concentre. Donde tengo la carpeta de películas. Películas. Aquí. Ya me está importando. 55 películas. ¿Veis? Os crea miniaturas. Estos son vídeos musicales. Estos son vídeos musicales. Por eso nos lo ha descargado. Luego podemos clasificarlos. Le damos a las características. A ver. Podemos convertirlo ya. A cualquiera de estos formatos. Y luego podemos hacer una distribución. Y decir que es una película, un programa, un clip o un podcast. En la película. En la película. Y luego en la sección de todos los vídeos. Porque luego tiene sección para películas. Programas, clips y podcasts. Si queremos tener la biblioteca organizada. Pues la tenemos organizadas. Si lo queremos elegir como centro multimedia. Voy a subir el volumen. ¿Cómo añadir un podcast, por ejemplo? Pues desde la página principal de podcast. Hay podcast sobre Ubuntu. De videotutoriales. Lo que pasa que son. En inglés. Hay podcast de audio y de vídeo. Por si queréis echarle un vistazo. A ver. Ubuntu. A ver qué podcast nos salen. Bueno, tenemos podcast en inglés. La mayoría. Podemos seleccionar los podcast por el lenguaje. Por el idioma. Vamos a buscar podcast en español. Spanish. Hay 168 podcasts. Sobre Ubuntu. Pues vamos a ver. Tenemos el cocinero fiel. Pero estos no son de Ubuntu. Son los que hay en español. Bueno, pues mira. Vamos a hacer la prueba con Tacito.com. Que es sobre Apple. Pero para que veáis cómo se agrega un podcast. Es simplemente pinchando ad feed. Ya nos adjunta el podcast. Que está aquí. Esta es la carpeta de podcast. Nos agrega el podcast. Y en breves momentos nos saldrá la lista de podcast. A mí este reproductor me encanta. Me parece buenísimo. Además, estas últimas versiones está muy avanzado. Veis, aquí está la lista de podcast. Se descarga el último. Que es el review de una aplicación para el iPad y iPhone. Es sobre Apple. Pero me gusta verlos. Estos están muy bien hechos. Son screencasts muy profesionales. Y el mundillo de Apple pues es curioso. Pues nada, MiroPlayer. Os dejaré la descripción de los repositorios. En la descripción del vídeo. ¿De acuerdo, amigos? Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!